El imperialismo colonial fue el proceso de dominio de vastas áreas del planeta por parte de las naciones industrializadas, con el objetivo de obtener los recursos económicos para abastecer su industria. El imperialismo colonial se produce en el contexto de la expansión económica de Europa en el siglo XIX, producto de la consolidación del industrialismo. Sin lugar a duda, una de las principales causas del imperialismo colonial son los intereses económicos, es decir, el control de materias primas, conquista de mercados para colocar sus productos y aprovechamiento de la mano de obra barata. Otra importante causa es el acomodo de excedentes poblacionales ante la presión demográfica en Europa y, por último, la construcción de bases estratégicas para favorecer el dominio geopolítico. En el aspecto económico aparecen los grandes monopolios. Surge el capital financiero, resultado de la fusión del capital bancario más el capital industrial. Los países industrializados se apoderan de colonias para adueñarse de sus materias primas y su mercado. En el aspecto político, los países imperialistas se enfrentan por el reparto de territorios y mercados. Se apoderan de territorios mediante acuerdos diplomáticos, como conferencias, y además se dan conflictos armados. Las colonias impulsan guerras de liberación contra la metrópolis. En el aspecto social, hay una mejora del nivel de vida de la población en los países imperialistas, mientras que en las colonias se hace más crítico. Las minorías étnicas en las zonas ocupadas son perjudicadas y se les impone un fuerte proceso de occidentalización. En el aspecto ideológico surge la idea pseudocientífica del darwinismo social, que planteaba que la lucha e imposición de unos grupos humanos sobre otros es fuente de progreso social. Con esto se busca justificar los abusos de la expansión imperialista. Y por último surge la idea de misión civilizadora del hombre blanco, quien era el elegido para civilizar el mundo a través de la cultura occidental.